les digo muchachos anda aquí una espía siempre me anda me anda peleando el micrófono y lo tengo de este lado porque no le voy a meter el dedo ahí a mi luego le mete el dedo y para que no se vale que le mete el dedo bueno tenemos aquí el invitado a tomás a lópez del restaurante oaxaca y a miguel 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 dijimos se lo acabo de decir ahorita nos está diciendo es que ya le está dando el alemán que vamos a perdonar esto es por la comida te estaba viendo que estaba mirando ya los días ustedes dos están echando el ojo ya los días ustedes dos desde allá andaban así como que ahorita llega del centro nacional oaxaqueño y bueno este la señora tomasa es también parte de la mesa directiva del centro nacional oaxaqueño aparte de que es propietaria del restaurante oaxaca que hace una comida riquísima miren precisamente nuestra especialidad que nos trajiste una tlayuda con chorizo tazajo y cecina andale una tlayuda de esas que las famosas tlayudas no hasta ahorita me está haciendo la pancita hombre qué ricura qué ricura también decirle a la gente que desde el ya está también los jueves los jueves este compañero los jueves los esperamos en el karaoke de 6 a 9 y ahí a todos los que canten bien bonito y aunque no canten bonito fíjense el canto este pueden ir y ahora sí que es una forma muy bonita de relajarse 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 y con la pancita mandota este está muy suave de jueves no de verdad que aparte es muy bonito el restaurante pero lo más rico del restaurante y no es porque está aquí tomasa es la comida que ricura o sea que adán no bueno también adán toca muy bonito y canta muy bonito bueno aparte que ellos vienen a platicarnos sobre la gelaguetza y precisamente a ver qué nos dicen de este evento ay sí pues ya viene para el 28 de este mes en dos semanas verdad el domingo domingo 28 a las empieza a las 11 la gelaguetza y va a ser aquí verdad en tres va a ser si en un bueno a veces él puede hacer va a ser en la high school de Roosevelt ajá allí por la Ciro y la Tulare ándale y pues empieza el programa a las 11 pero desde las 8 o 9 pueden ya disfrutar de las comillas típicas ojaqueñas del estado de Guatemala y ahí va a estar tamasita yo he ido los dos últimos años y está muy buena muy buena la comida la música, los bailes híjole te diviertes y no quieres hasta aguantarte las ganas de ir al baño porque no sabes qué es lo que sigue ahorita y mira estamos viendo precisamente parte del restaurante Oaxaca en estos momentos y este qué es lo que van a traer a este año pues todos los años siempre están las regiones los bailables de cada región del estado de Oaxaca pero este año vamos a tener cosas diferentes como una región que no ha presentado por muchos años y son los diablitos de la región de la Mixteca Baja ándale una danza muy tradicional de los pueblos y este año lo vamos a tener en la gelaguetza aparte vamos a tener niños una pequeña actuación de 10 minutos y casi similar al bullying que los niños padecen en este caso sería de discriminación de ser indígena o de hablar una lengua indígena y pues nosotros queremos que nuestros niños se enorgullecen de ser oaxaca si hablan una lengua indígena hablan tres lenguas son trilingües si verdad eso es lo que tienen que aprender fíjate que mi hijo estaba tomando clase de guitarra allí en el Centro Nacional con Agustín Lira ajá y los hijos de Leoncio estaban ahí y otros niños y todos ellos hablan hablan su dialecto todos ellos tú hablas un dialecto sí hablan zapoteco zapoteco y por cierto voy a dar la bienvenida ay por favor en zapoteco no allá y por qué no nos hablan algo a ver a ver que nos digan a ver a ver a ver a ver hagan el favor de ir a la Guelaguetza es una gran fiesta de Oaxaca ahí nos vamos a ver ay mira así es que algunas personas que nos están viendo y si nos están viendo porque tenemos varias personas que nos ven de diferentes lugares si están afuera no se preocupe venga usted va a ser el domingo ¿verdad? domingo 28 y a partir de qué horas me dijiste desde a las 11 empieza por vamos pero desde las 9 puede empezar desde las 9 ya podemos llegar y empezar a saborear ¿verdad? así rico va a haber atole chocolate tejate todo lo que hay en Oaxaca va a haber ándale un pedacito de Oaxaca va a estar ahí así es de que tengo entendido que si hay una cuota ¿verdad? para la entrada para afuera pueden consumir allí pues obviamente así es de que pueden consumir lo de afuera no hay ningún problema lo de adentro para entrar ahorita los boletos están a 8 dólares pero la puerta estaría a 10 así que si quieren apartar y están seguros que van a ir pues pueden llamar a nosotros y ahí vamos a tener boletos en venta 8 dólares ahorita pero en la puerta va a ser 10 dólares niños menores de 12 años gratis aparte el día anterior va a haber una clase de baile o qué si exactamente el día anterior va a haber un taller de la historia que es la guela yetza y también un pedacito de las danzas van a aprender si están interesados y eso es nada más para los niños es para todos va a haber para niños y para otros y eso es un día antes o sea el sábado va a haber estos talleres de información y también de actividades y va a ser ahí en la escuela Rosseville también o dónde esto va a ser en CICAT donde trabaja un señor que se llama Armando Valdés allí tiene un parima y adentro de está así que está ahí por la calle S la información es en el CICAT en el 1603 en la street y eso es el sábado este es el sábado y aquí es en Fresno, California vénganse tempranito para aquí y ese evento es gratuito sábado y domingo va a ser el sábado es gratis totalmente gratis así es que vamos a aprender si quieren asistir ese evento llaman al teléfono 559-499-1178 así es de que ahí nuevamente pero también podemos hay boletos en el restaurante también tenemos boletos en el restaurante en la Belmont y la Chesna vayan a comer al restaurante o en Selma ahorita le voy a meter el dedo para que nadie coma ah estuvo bueno ya me ganaron se me hace que con las 11 están riendo todos los del estudio ya los llenaron de deditos bueno no importa está riquísimo eso que ni que este pues que bonito porque esa es una tradición que viene desde nuestro Oaxaca y que la traen ¿cuántos años tienen haciendo este evento? porque aquí estoy mirando un número 16 años 16 años 16 años traiendo este evento que sucede también en Oaxaca ¿verdad? oh sí allí es grandísimo grandísimo va a ser dos dos humanos pero en un día uno a la mañana y uno a la noche ¿ah sí? los últimos lunes que es lunes de cerro de julio ¿de qué? de julio ¿de julio? oh en julio si mira es la que está aquí no esa que está metiendo bueno así que ya saben si este ahorita vamos a ver la información vamos a poner la información de la Guelaguetza en la pantalla del evento que va a ser el domingo ese es el evento que va a ser el sábado y el domingo es el evento de la Guelaguetza y para comprar boletos ya saben pueden llamar también al teléfono está leyendo 499-1178 y no trae lentes oye antes de que nos vayamos ¿tú hablas también otra? sí hablo una lengua indígena en Oaxaca hay 16 lenguas indígenas ¿y cuál es la que tú hablas? la que yo hablo es mixteco ah el mixteco sí la lengua de la lluvia si quieren pueden invitarlos a ver invítalos invítalos sí invítalos buenas tardes a todos los que nos están viendo les invitamos a que vengan nos engrandecemos a una fiesta tradicional de Oaxaca la Guelaguetza y saludos para todos que nos están escuchando ahorita o nos están viendo en vivo qué bonito en español yo en inglés aviéntate un inglés a ver échate tu inglés échate un inglés bueno mientras lo practica en el siguiente segmento se lo voy a aventar bueno muchas gracias señora Tomasa los esperamos aquí más seguido ay sí los esperamos más seguido no es cierto me invitan la próxima traigo mole tenemos programa mañana la próxima semana no la próxima semana bueno amigos que ya saben consigan sus boletos para la Guelaguetza es un evento muy bonito yo se lo recomiendo yo he ido y es fabuloso sobre todo que es para para seguir manteniendo nuestras tradiciones que en México aparte que es un país muy bonito muy variado de culturas la cultura oaxaqueña es muy bonita así que ya saben y nosotros vamos a unos mensajes comerciales y regresamos porque esto todavía es importante gracias